Un fortísimo aplauso para los dos grupos que se han presentado en la categoría Baby por primera vez, niños de 4 a 8 años, fortísimo aplauso Primera ocasión, nos vamos a quedar y ahora, mucho más fuertes aplauso y se les va a quedar en Canaria, Together Babies ¡Gracias! Para siempre,았어요 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!